Minutos, vamos a la casa de los Astuquilca, ya estamos todos muy contentos de un lado por la aparición de Luis Alfredo Astuquilca, pero ellos mismos han encendido unas velas por la pronta aparición del otro suboficial del cual todo el país espera vuelva a casa, César Vilca. Jofre Puñoz está en la casa de los Astuquilca a esta hora, Jofre. Buenos días, Jaime, Claudia, amigos de Panamericana Televisión, estamos con la señora Fidel y con el señor Alfredo. Ellos, como tú bien has mencionado, han encendido esas velas porque esperan que pronto aparezca también el joven César Vilca. La señora nos contaba, a través de palabras muy emotivas, algunos sentimientos hacia la mamá de este joven que quería nuevamente repetir esta mañana. Señora, buenos días. Y la señora Vilca, estoy seguro que también la escucha. Sí, buenos días. Así como anteriormente decía que yo todavía no estoy completamente feliz porque todavía falta un miembro de la familia. Para mí es un miembro de la familia. Nos hemos compatibilizado bastante con la señora Reina. Y yo quisiera que, por favor, sigan buscando a César. Por favor, yo hasta ahora no estoy contenta. Mi felicidad no es completa si César Vilca no padece. De veras. Por favor, señora Reina, tenga fe y esperanza. César va a aparecer y... Yo sé que toda la familia va a cambiar. Tengo fe y esperanza. Sin duda, Claudia, Jaime, la familia está muy afectada. Se han recibido desde muy temprano, pero cuando nos contaban, ¿no?, sobre esa aparición de Luis, también interrumpían porque recordaban a este joven y se afligían. Pero también, señora, hay que mencionarles a los televidentes de Panamericana Televisión y contarles a ustedes, Claudia, Jaime, que este once es el cumpleaños de Luis y sin duda también era una buena noticia para usted haber recibido a once días de su cumpleaños a su hijo, señora. Sí, sí, estoy feliz. Estoy feliz porque mi hijo va a volver a casa muy pronto. Como han visto, todavía está débil, está deshidratado. Todavía está... Yo sé que está bien delicadito, pero yo sé que ya muy pronto va a estar en casa. De repente, para su cumpleaños, no, porque ya le han dado, más o menos, como un buen tiempito para que se recupere. Pero igual vamos a estar con él y felices y contentas, toda la familia. ¿Qué le dijo, señora, su hijo cuando lo vio, cuando lo abrazó? Todos los televidentes, todo el Perú lo ha visto ayer, abrazándolo, cumpliéndolo la promesa que había hecho desde muy temprano. ¿Qué le dijo su hijo, señora? Solamente... Así que a veces está delicado, no todavía no... Se queda mirando, está como oído, pero... Bota su lágrima, yo sé que con esa lágrima ya me ha dicho todo, a toda la familia, a su mamita, toda la gente que le quiere estar con él ayer, todo el día. Claudia, Jaime, estamos también con el señor Alfredo, él nos puede detallar también con respecto a la aparición de Luis. Recordemos que él, precisamente, estaba en el Cusco cuando apareció su hijo. Señor, bienvenido a Panamericana Televisión, todo el Perú lo que está escuchando. Y quisiera conocer también, ¿no?, de primera mano, ¿no?, que estuvo usted en principio con su hijo. ¿Cómo fue ese reencuentro, señor, después de 16 días? Felicitaciones, señor. Buenos días, buenos días. Si me permites, en primer lugar, quiero dar el agradecimiento a Dios, a nuestro señor Presidente de la República por haber apoyado en la búsqueda de mi hijo, al comando conjunto, en especial al general Orellana, quien tomó el cargo con bastante entusiasmo, empeño y esfuerzo, porque estaba a cargo de todas las operaciones que de búsqueda, que estuvo exclusivamente de la unidad de la DINOES. Y luego quiero agradecer a todo el Perú por haberse solidarizado con nuestro dolor. Y a los comuneros de Quetení, de alguna manera tuvieron voluntad de ayudarnos. Y luego, en especial a las personas que me apoyaron allá desde el momento que llegué, a Fernando Abellido, un corresponsal de allá de Quetení, a la seguridad que me brindaron, a Chandú, al matador, al hijo de Guaytapayana, muchas gracias, Cruz, bueno, en general, y luego al periodismo. Muchísimas gracias, señores. Sí, te escucha, Jaime. ¿Cómo estás, señora Sturkilka? Buenos días. Usted que ha estado en la zona, nos puede contar cuáles son las condiciones bajo las que se realizan los operativos de búsqueda y qué concretamente puede contarnos de lo que se está haciendo en la zona. Bueno, la búsqueda es compleja. compleja, bastante difícil, porque la zona está bastante, está controlada la zona. Justamente por eso que el día, miércoles, jueves, que ingresan a la patrulla a rescatar a mi hijo de un carro. Y lo que sucede otra vez es el atentado de la familia, ¿no? De los dos policías, el señor Chino, superior, le hago llevar mis condolencias a su familia, a su oficial Anco, Lucana, Lucana, Lucana. También le hago llevar mi solidaridad y mi sentido que hace a mí, señores. Me he querido yo solamente sufrir y morar lo que estaba perdido en mi hijo. Ahora, la verdad, yo me siento también dolido, ¿no? Que ellos hayan perdido la vida en la búsqueda de mi hijo, ¿no? Y eso es un dolor también que yo lo siento en el corazón. Señora Zucilca, buenos días. Buenos días, señorita. Y compartimos esta mezcla de sentimientos encontrados. Creo que el Perú entero lo hace, ¿no? Por un lado, el alivio de que su hijo esté de vuelta en casa, pero del otro, no solamente la angustia por los desaparecidos, sino el dolor por aquellos que han caído también en esta búsqueda. Leía, leíamos hace un momento las declaraciones que el diario El Comercio, y me parece que también La República, a las que han logrado acceder de su hijo, sobre cómo pasó hora por hora, día por día, este suceso en la selva. Y no sé si usted ha tenido ocasión de conversar algunas cosas con él. Por ejemplo, primera noticia, y me llamó la atención saber que el primer día, cuando ellos descienden del helicóptero, no estaban heridos, es decir, no les dispararon en ese momento, estaban los tres policías que bajaron del helicóptero sanos, según sus propias palabras, las propias palabras de Luis Alfredo, y recién al día siguiente fueron atacados por la mañana por los narcos senderistas. Señorita, la verdad que no he tenido mucha conversación con él en ese sentido, y no he tenido acceso a lo que ha manifestado. Correcto, correcto. Eso también tiene un nombre de Gabriel, ¿eh? Porque Gabriel dijo que les había disparado cuando descendían del helicóptero. Lo cierto es, Claudia, que el señor sí puede confirmar que su hijo ha dado alguna información con respecto a la ubicación que tuvo durante los últimos días con César, ¿cierto? Bueno, seguro que el comando ha tomado su manifestación y seguro que él ha dado precisiones, y ese es un punto bastante grande para recuperar a César, y eso estamos esperando con unas ansias para que sea completa la tranquilidad, ¿no? Y que vuelva la serenidad al país y el Perú pueda marchar tranquilamente, porque estamos muy preocupados. Sí, el Perú es una familia, pero nosotros lo hemos sentido, y ojalá que todas podamos volver a la serenidad cuando aparezca César, muy pronto. Ojalá que sigan en estas horas. Quien ha quedado, señor, en el Cusco, usted nos contaba bastante dolido y con la esperanza también de encontrar a su hijo, es el señor, no el padre de César, el señor Dionisio. ¿Qué mensaje tiene para el señor que a esta hora de la mañana también lo está escuchando? Sí, Dionisio tiene que tener bastante fuerza y fe y mucha fortaleza. Yo sé que César lo vamos a ubicar, tenemos fe, así como tú decías, no hay que perder la fe. Igual también te pido ese dete de Dionisio, ya que tenga fe y lo vamos a ubicar como sea. Estamos seguros y falta poquito. Señor Astuquilta, una de las cosas que nos llama la atención y nos despierta admiración en su hijo es la capacidad que ha tenido para sobrevivir 17 días en la espesura de la montaña. Básicamente, usted ha podido conversar con él y le ha podido dar algún tipo de alcance de cómo ha hecho para pasar esos días tan asiagos? Sí, me dijo que pasó comiendo hongos y agua. Bueno, quiero destacar en ese sentido la valentía, el coraje, el perder el miedo, estar en la espesura de la selva. Bueno, puso en práctica su conocimiento, su preparación y gracias a la institución Aladinol porque desde un comienzo él ha sido preparado, ha sido entrenado, porque ellos son combatientes, no son como un policía de la calle que es de orden, ellos son combatientes netos. Entonces ellos están preparados para ese trabajo y bueno, hay que felicitar a Aladinol, a los instructores, muy bien, ahí está el trabajo y enaltece a nuestras Fuerzas Armadas, levanta la moral a todo el Perú, a toda la Aladinol, a la Policía Nacional, levanta la moral, pone un daño muy alto y hay que reconocer, no solamente es mérito de él, sino que es mérito de los que lo reformaron. Y hay que ser muy objetivos también en reconocer. Muchas gracias y gracias Jofre, gracias también a la familia Estuquilca, creo que todos sentimos los mismos, como decía yo, sentimientos encontrados y todos esperamos, como la familia Estuquilca, como la familia Vilca, que pronto se tengan noticias de César Vilca. Siete de la mañana con dos minutos, es el momento de los titulares de Buenos Días.